no manches estos enemigos están es una peste como dicen un peste no aguanta aguanta hola hola amigos aquí david sctr aquí vamos a jugarlo bueno voy a jugarlo ya en vídeos ahora ahora sí ya no más en directo porque vídeos se me hace más fácil ahorita mismo y sin perder más tiempo aquí vamos a seguir donde en donde nos acabamos era en puerto prisma o no era este cavernos índigo pero ahora vamos directamente a playa tintañil zonas destriñidas pintadas está 0% claro so vamos a comenzar aquí vamos a comenzar mario así es playa tintañil vamos mario todo qué onda en barrio sí que onda todos en la playa tintañil estamos ocupadísimos con los preparativos del festival a la mar es una fiesta enorme que todos nos juntamos en la playa para ver el mar se pone bien buenísimo todos los dos del pueblo estamos emocionados emocionadísimos un festival ah no ese no es su voz un festival las estrellas cromáticas desaparecieron y ustedes sólo piensan en armar una fiesta dejarían de ser todos los días que solían bailar alrededor de los fuentes prismas no volvemos a ver una fiesta colorida si no encontramos todas las macro estrellas cromáticas tiene que haber un micro estrella cromática escondida en algún rincón de la playa vamos a la playa del festival ok este baldecito pero primero hay que pintar este lugar hay que dejarlo limpio bueno es que bowser y sus sus muchachos mira lo que hicieron un coco ay no pegué el micrófono bueno tenemos que este pintar todo el suelo a ver todo déjame pintar aquí ay quítate perfecto dos monedas uh uh la la mirar el mar mirar los peces espera que aguanta esto como que algo me dice que tengo que hacer algo no 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 es nada no que no yo si te vi estaba descolorido oh uh tenemos un salto afilado perfecto no había nada ahí vamos y tenemos un martillo gastado no déjame pintar este pared también porque de vez en cuando se nos va la onda hola 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 esta es una cueva ah no hay nada aquí que se pinte ay chihuahua esa tuve que ver algo a ver vamos a ver no hay nada tuve que ver algo aquí el mismo hasta lo dice no no hay nada pensé que había pero no oh jalar ay no manches a ver que onda ah donde esta según cuentan un pirata legendario escondió su tesoro en algún lugar de esta cueva por mas que he buscado no he conseguido encontrar un interruptor secreto ni nada se me hace que tan solo es una leyenda pero si ya lo abrí hace rato vi como algo se abria pero no tengo tiempo para ir a investigar debo encontrar ese tesoro no no se que tuve todo pero ya es mio este tesoro viene todas las monedas para mi limon de muestra que? muestra ah no puede ser ese ese pirata chafa ah el aire libre que tenemos martillo gasado uuuh y salto gasado por 3 perfecto hay que colorear este lugar porque si no nos dan un un nono ándale ah no ya empezó a toser mira 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 nada mas que paisaje lo siento es que es la primera vez que veo este lugar es impresionante lástima que hoy que ahora no soy mas que un pedacito de papel que si no no ya me habria dado un buen chapuzon yo tambien quisiera dar un chapuzon pero ya me estaba ahogando en el rio ah memorias las memorias ah pensé que ya habia pintado esto tol aléjate no te ocupo este uuuh déjame pasar hey mario ya vamos mas de 12 horas haciendo fila no se vale colarse pero pero que que onda a la cola ah pues esta bien no manches primero ustedes primero el tos ah ja 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 ya me estoy poniendo viejo soy mario el festival la mar comenzara muy pronto que se divierten borregos yo soy un plomero pero nada mas que veamos este paisaje que bonito y color amarillo es lo que ocupamos tambien a ver que hay aca hola hola mario checa este todo azul planea navegar hasta el fin del mundo en este barquito me pregunto como sera el fin del mundo sera bonito no hay puro fuego lava terremotos no silencio esta misión no es para saber si el fin del mundo es bonito o para que los demas me admiren mi intencion es al marcarme a este viaje largo vano y potencialmente mortal es unicamente para intentar descubrir mi destino no pues a mi me suena crisis existencial por que mejor no te compres un convertible o algo el fin del mundo deben estar lejisimos igual te vendría bien tener un mejor vehiculo vaya por fin va a comenzar el festival la mar vamos ya era hora ay ya vamonos suerte con tu parqui parquito sopenco festival a la mar no mas es con ustedes tods no tengo tiempo para festivales insulsos como sali a descubrir mi destino aqui esta tu destino ahhh ahora te deje mas azul bueno parece que se todo azul tiene cosas que hacer y claramente no tengo tiempo para pelear con estos koopas bienvenidos al festival a la mar por aqui cargando esta cargando ok ya estamos aqui me abria esto vamos a ver que hay aqui uh satulfla vamos a pintar el suelo por que ocupamos dejarlo bien pintado para este video ah no ok tenemos a chip chip y un koopa ok ustedes dos tengo que hacerlo rapido pintar listo adelante mario bien muy bien muy bien genial y excelente ay no manches los chips son mas resistentes no gasté una carta para nada no ya me esta afectando la cargata por hablar tanto no aguanta 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 ah ah que chafa usaré tu bola de cartas ahorita mismo a ver si me saca algo bueno ok no vayas a patear mi camarazón no 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 te preocupes koopa ah me salio un champiñon bueno ya que debo que usar otra cosa usaré este un salto normal contra el salto normal perfecto coloreandolo y ya estamos listos adelante mario toma genial y excelente pararara pam pam es lo que te pasa por meterte conmigo el gran mario no quise luchar contra ti pero no manches ok tenemos monedas ya pintamos el suelito ay no manches otra vez no puede ser hay un plaga de puro chip chips no mas muy bien muy bien muy bien ustedes se lo estaban buscando ustedes puede colorear este koopa ven aquí mis secuas ven ok usaré este koopa ok elimíralos no no todavía están aquí bueno ya se fue mi colega ah ok estos chip chips son mucho mas fuertes de lo que pensé ok entonces usaré algo mejor ah pues esto mejor color listo y listo usaré botas por tres las gastadas muy bien genial excelente ok ahora tu turno bien muy bien genial y excelente para pam pam y tengo trescientos treinta monedas hay que tener mucho cuidado para que no choquemos con enemigos obtuviste chip chip perfecto hay que tener mucho cuidado uh vamos a colorear esto porque no quiero dejar ningún color en blanco martillo gastado hey todo como estas déjame pintarte a ver que dices la plaza del festival esta en esa direccion ya puedes ya pueden pasar pero tengan cuidado con los chip chips voladores son una peste lo se no manches a ver ah 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 chequen esto ok ya a ver ok ok ya puedo caminar monedas monedas es que estos chips chips no mas quieren atacar que onda con ellos yo nunca les he hecho nada tampoco me me quieren este ay chivado hasta tengo miedo cualquier momento voy a van a saltar sobre mi ah oh no 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 espera aguanten aguanten ah voy a pintar primero jaja ok salto enfilado ah déjame en paz ah ah es lo que me pasa para esquivar estos chip chips a ver que hace el salto enfilado un ataque de cadena que si eres hábil te permite saltar en orden de oponente o de oponente con hacia adelante o hacia atrás oh eso es perfecto entonces si quiero eso voy a colorearlo y esta listo a ver que tan bueno esta esta esto toma 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 ay no manches estuvo bien bueno ok ok ten cuidado oh chihuahua eso si fue un ataque ok tengo que colorear el de este el martillo knockout adelante Mario y listo parara pam pam no manches estos enemigos están es una peste como dicen un peste ah no aguanta aguanta ah ok no me esperaba eso realmente me están este haciendo mal al menos tengo una muestra de limón vamos a usarlo de una vez jaja jaja vamos a ver limón bueno a ver el poder de limón y es una muestra nomas ah a ver saboreados limonados ay me tengo en el pantalón sumo de limón en los ojos jaja fallo el ataque fallo jaja fallo el ataque fallo jaja el ataque fallo todavía Ok, perfecto Estos tipos no me van a hacer daño Usaré una bota Que da este Sí, vamos a saltar sobre ellos Toma, 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 toma ¡Ja, ja! ¡Pam, pam! No más, fue tu culpa, culpa Yo no quise pleitos, no más Aguantan, tengo que ser lento en esto ¡Ah, no! No manches contigo, Chip Chip ¿Sabes algo? ¿Ya me hiciste enojar? Ya me hiciste enojar, usaré un martillo bueno Me hiciste usar un martillo bueno ¡Malo, Chip Chip! ¡Malo! ¡Toma esto! ¡Pam, pam! Ok, ya tenemos esto ¡Ay, no manches con estos Chip Chip! Están por todos lados Por todos lados Oh, un corazón y todo ¡Qué chido, chido, chido! No me aguantan Déjenme hablar con este tipo La plaza del festival está más adelante Durante el festival a la mar Se realizan varios eventos en el escenario principal Oh, no me digas ¿Qué te digo? Bueno, ya me dijo Aquí está Mario A festejar Uh, vamos a ver qué hay aquí Perfecto, perfecto Vamos a ver Mmm, vamos a hablar con este tipo Bienvenido al festival a la mar, Mario Está a punto de comenzar un evento divertidísimo en el escenario principal Y de la casualidad de que necesitamos un voluntario ¿Te apuntas? Prometo que te vas a divertir Claro Se veía que podíamos contar contigo ¡Vamos a comenzar! Ayúdame a darles la bienvenida al escenario a los Champis Ah, pues ¿dónde estaban? Atrás de ti Sigue, claro En nuestro primer acto No, no Jugaremos a atrapar cangrejos Jugaremos ¡Todos escondidos! Los cinco miembros de los Champis se esconderán en diferentes puntos de esta zona Lo único que debes que hacer es encontrarlos a todas Ah, digo, a todos ¿Listo? ¡Los dos escondidos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Y tú qué? ¿Qué de qué? ¡Pero qué calor! Si no encuentro un lugar que la sombra que me va a dar una insolación Ten pintura ¿Feliz? ¡Ey! ¿No habría quebrado esto? Estoy cerrando bien fuerte los ojos Para que no se les meta nada a la arena ¡No puedo ver nada! Aunque de todas formas puedo percibir cuando las cosas se ponen medio raras ¿Me encontraste, verdad? Ah, no creas, yo te vi de lejos ¡Uf! ¡Qué calorona allá arriba! ¡Estaba casi insoportable! ¡No sé cómo lo aguardan los cocos! ¡La verdad! Ok, vamos a ver ¡Uh! Vamos a pintar el flor también Ahí, en la pared, está bien Todavía faltó ¡Oh! Eso ya estaba bien Oye, ¿y tú? ¡El tipo delante de mí lleva horas y todavía no se acaba de ordenar! ¡Oh! Este chaga es bueno, ¿verdad? ¡Meow! ¡Meow! ¡No toques mi pupote! ¡Vole más que mi vida! ¡Oh! ¡No manches! Se puso muy agresivo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver ¡Ay! ¡Ya hay sediento rojo! Y está bien enfurecido conmigo Porque pensó que yo le iba a agarrar algo No, 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 no ¿Cómo crees? No Ok, guys Sediento rojo ¡Vas a ver! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ya lo hice polvo con uno! ¡Pam! ¡Ni modo! ¡Ni modo! Eso es lo que le pasa por meterse con el gran Mario ¡Ah! Estoy seguro que hay algo aquí ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Lo encontré! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Estás disfrutando del fiesta alamar? ¡No! ¡Hablo del otro! ¡Bienvenido! ¡Me encontraste despiéndole el lado bueno! ¡He aprendido a preparar unos capuchinos fenomenales! ¡Ey! ¿Cómo es que no me dijiste nada? ¡No tenía ni idea de que había alguien detrás de mí! ¡Estaba muy metido en mi papel de barista! ¡Buena onda! ¡Ah! Ok A ver ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Pasa un... ¡Ay caramba! Aquí está bien ¡Perfecto! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Es Luigi! ¡Vamos a usar esto! ¡No! ¡Este es el menú! ¡Hola! Lamentablemente ustedes no podrán ver esto ¡No! ¡No se preocupen! ¡Nad más estoy cortando algo ahí! ¡Y aparece Luigi! ¡Luigi está como! ¡Si lo pueden escuchar! ¿Verdad? ¡Ajá! Y se fue al mar corriendo! Quizás no lo pudieron ver Pero... Creo que en el futuro Tendré algo que grabe el Gamepad también ¡Ese tipo iba vestido como tú! ¿No? ¡Uh! ¡Qué situación más incómoda! ¡No! ¡Ese era mi hermano! ¡No, no, no! ¡No te preocupes! ¡Es buena onda! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde están los otros? ¡Uh! ¡Un flor! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Tenemos algo aquí! ¡Quítate todo! ¿No ves que estoy coloreando? ¡Ya casi tenemos esto coloreado! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Champiñón! 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 ¡Mejora champiñón! ¡Ay! ¡Ese todo está totalmente azul! ¡Oh! ¡Aquí tenemos la mancha blanca! ¡Ton! ¡No! ¡No está! ¡Vamos a agalar esta cosa! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí el gran... ¡Gran alguien! ¡Ey! ¡Tono! ¡Tono! ¡Tono esto! ¡Mancha blanca! ¡Hay que pintar las manchas blancas! ¡Perfecto! ¡Ey! ¡Me encontré un coco verde! ¡Se ve medio raro! ¡Horacito! ¡Me haces el favor! ¡Oh! ¡Ok! ¡Estaba bromeando! ¡Qué bueno que me encontraste! ¡Me estaba empezando a tostar! ¡El sol es peor enemigo del papel! ¡Iba a quedar todo descolorido! ¡Claro que lo ibas a hacer! ¡Pero ni modo! ¡Aquí yo te rescaté! ¿Y tú? ¿Qué onda? ¡Pensé que este sería un buen escondite! ¡Y que ese pequeño atrapado en el caparazón! ¡Y hasta se me arruinó el peinado! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Déjeme de repetir eso! ¡Y hasta se me arruinó el peinado! ¡Ojalá que nadie se dé cuenta! ¡Encontraste a los cinco Toads! ¡Regresemos al escenario! ¡Ok! ¡Vamos de una vez al escenario! ¡Dijo Valdecito! ¡Mi compañero! ¡Mi amigo de alma! ¡A ver! ¡Toy quítate! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Dame quitar a este tipo! ¡Increíble! ¡Bien hecho! ¡Encontraste a todos los miembros de los Jumpy's! ¡Eres el vencedor de la ronda de todos los escondidos! ¡Gracias por participar! ¡Ahora el número principal! ¿Quieres participar en el número principal, verdad? ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡Pues comencemos! ¡El mega talentoso y mundialmente reconocido grupo de los Jumpy's presenta... ¡Tos barajados! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Bien revueltos! ¡Aquí tomas la llave y adivina! ¿Cuál será tu premio? ¿Si logras superar este reto? ¡Una llave única en el mundo! ¡Así es! ¡El gran premio de hoy es... ¡Una llave para ascender a la exclusiva cala Serena! La mecánica en el juego es la siguiente... ¡Yo le entregaré la llave a uno de los Jumpy's! ¡Y tú te verás identificarlos! ¡Los miembros de los Jumpy's son quintillizos idénticos! ¡Así que presta mucha atención mientras hago entrega la llave! ¡A ver! ¡Aquí está compá! ¡Gracias compá! ¡Bueno! ¿Viste cuál? ¡Todo le entregué la llave! ¡Muy bien! ¡Puedes hablar con cualquiera de los Jumpy's con una condición! ¡No les debes tocar! ¡Ven a verme cuando estés listo! ¡Este es! ¡No te confundes! ¿De acuerdo? ¡Muy bien! ¡Continuemos! ¡Los Jumpy's se deleitarán con un mágico y revoltoso número musical! ¡No vais a perder la vista de la llave, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy bien! ¡Dime cuál de los Jumpy's tiene la llave! ¡Acércate y habla con el Tom que crees que la tiene! ¡Tú! ¿Crees que yo tengo la llave? ¡Claro! ¡Qué mala suerte! ¡La llave la tenía yo! ¡Ey, ey! ¡Lo sabía! ¡Eres un tramposo! ¡Fíjate en la pintura! ¡Esa es la prueba! Antes de que se revolvieran marcamos con pintura alto ¡Que recibió la llave! ¡Ay, este! ¡Chihuahua! ¡Híjole! ¡Manches! ¡Ok, nos descubrieron! ¡Este era todo un pintarrajeado! ¡Está todo pintarrajeado! ¡Así que no hay manera de negar de... ...que hacer trastes! ¿Y ahora será el fin de mi carrera? ¡Ya me imagino los titulares! ¡Todos barajados y tramposos! ¡Por favor! ¡Nadie puede saber esto! ¡Les doy la llave de la cala! ¡Serena! ¡Promete guardar nuestro secreto! ¡No lo tomes al mal! ¡Sólo estábamos tratando de divertirnos! ¡Amigos! ¡Por Facebook! ¡Perdón! ¡Pero yo uso Twitter! ¡Obtuviste la llave de cala serena! ¡Y con esto cerramos la edición 555 del Festival a Lavar! ¡Nos vemos el año que entra! ¡Y recuerden ustedes! ¡No vieron nada! ¡Sí, no vieron nada! ¡Ahora ven la plumita de mi mano y... ¡No, no, no! ¡Hombres de negro! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡A ver! ¡Todd! ¡Ayúdame! ¡Nomás déjame ver si no hay nada más aquí que pintar! ¡Bueno, ya no hay! ¡Más adelante se encuentra la exclusiva cala serena! ¡Es una playa para días siática! ¡En la que los miembros más selectos de la sociedad vacacionan rodeando de lujos y glamour! ¡Llave de cala serena! ¡Oh, ya veo que tienes la llave de acceso de cala serena! ¿Cómo lo consiguieron? ¡Nunca he visto a nadie que... ¡Visto que alguien ganó en todos barajados! ¡Bueno, en fin! ¡Felicidades! ¡Parsen que tengan dichosa estancia! ¡No manches! ¡Estén seguro el tiempo que está hablando! Ok, aquí estoy Vamos a pintar esto nomás Ok, no voy a cometer el mismo error ¡No, no, no, no! Aquí, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha Vamos a pintar esto ¡Uy! ¡Tenemos salto! ¡Perfecto! A ver, pintamos aquí Pintamos allá ¡Eh! ¡Lo vi! A ver, déjame pintar esto ¡Perfecto! ¡Déjame pintar esto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Mirarme! ¡Yo soy ganador! ¡Está bien a pintar esto! ¡Oh, mira! ¡Aquí está el todo de aquí abajo! ¡Vamos a hablar con él! ¡Optimista es martillo Toink! ¡Oh, no podrán verlo! ¡Está en el gamepad! ¡Abajo, para la derecha ¡Arriba! ¡Ja, ja! ¡Corre, Mario! ¡Corre! ¡Brinca! ¡Corre! Adiós, adiós, ¿qué estás haciendo? Yo ni siquiera te vi Vamos a pintar esto Porque... ¡Ay! ¡Cuidado! A ver, aguantan, aguantan ¡Ajá! ¡Saltufla! ¡Perfecto! Vamos a hablar de esta cosa ¡Ah! Y habla con este Toad ¡El man tiene un... ¡Uno! Bueno, el man tiene un... ¡No sé qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Sé que tan cativador! ¡Ah! ¿A qué hora subió la marea? ¡Estoy atrapado! ¡Oh, un puente! ¡Estoy salvado! ¡Tot número 3! ¡De la cuadrilla de rescate morada! ¡Reportándose y listo para la acción! ¡Ahora sí, me disculpen! ¡Tengo que reír a reportar con el líder en el centro de escalata de inmediato! Bueno, ya tuvo que irse el Toad morado Y era tiempo, porque... ¡Ay, no manches! Me ocupo un coco ¡Coco! ¡Perfecto! Vamos a pegar esta cosa Y a esto ¡Uh, color, color! Y vamos a... ¡Recostarnos! ¡Ah! ¡Qué perfecto! Así es, así es ¡Pero estás haciendo mal! ¡No lo estoy haciendo mal! ¡Cállate dos para escuchar! El último murmullo de las olas ¡Tú también, ¿verdad? ¡Mario! ¡Te ves revitalizado! ¡Ah, sí creo! ¡Cincuenta de corazón! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Ya hasta me siento mucho mejor! ¡Ah, vamos a ir aquí a la izquierda por si acaso faltó algo ¡Ey, todos! ¡Déjame pintarte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Oh, aquí está el gran chava! ¡Ay, no manches! ¡Casi me caigo! ¡Aquí nomás! ¡Aquí pintando! ¡Pintando! ¡Uh! ¡Tengo una estrella! ¡Salta alegría! ¡Salta de alegría! ¡No debe pintar esto! ¡Uh! ¡Nada más todavía me falta! ¡Ah! ¡Me caí! A ver, vamos a intentarlo otra vez ¡Venga! ¡Espera! También puedes sacar uno de colores o algo así Bueno, ya que ¡Mírame! ¡Soy Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡Y nomás! ¡Y nomás! ¡Ah! ¡Y nomás! ¡Wii! ¡Wii! ¡Uh! ¡Salto enfilado! ¡Déjame chequear esto! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Vamos a seguir! ¡Este seguir! ¡Ja! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Completado! ¡Bam! ¡Uh! ¡Las monedas! ¡Pintura! ¡Oh! ¡Lo hicimos chicos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Pasamos este lugar! ¡Ja-ja! ¡Uh! ¡Acceso! Guardar o no toques el botón power Son estas riñidas pintadas 99% ¿Qué? ¡99! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ni modo! Tendremos que buscar ese 1% No se preocupen Voy a editarlo al final Y te diré ¿Cuál fue el que me faltó nomás? Como ¡Ahora! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Todd! ¿Te darás desmayo? ¡El barco que se arpó del muelle Se hundió por allá! ¿Qué? ¡El barco del... Ah! Digo ¿El barco del Toazuki Quería navegar hasta el fin del mundo? ¡Ja! ¿Y yo que buscaba el color que me faltó? Bueno Vamos a ver Será algo interesante A ver Con permiso Con permiso No me hagan daño Por favor Uh ¿Hasta allá? ¡Sí! Ok Vamos a hablar con este tipo Pronto Alboroto Que armó Al despedirse Para que terminara encallado 10 minutos después de zarpar ¡Ya haré el fin del mundo! ¡Ja ja ja! ¡Y llegó al fin de la playa Tentañil! Seguro que está demasiado avergonzado Como para regresar No lo culpo Yo en su lugar Me sentiría igual Al menos el barco No se partió a la mitad Si comenzara A soplar el aire Seguro que logra Desencallar La situación Sería un pelín Coma Al principio Pero No veo que le queda Otra opción Bueno Ya de modo Hay que irnos No, no, no Ocupamos este El ventilador Vamos a ver Ahí está Perfecto Para arriba Para abajo Para la izquierda ¡Ja ja! Y usaremos El de este ¿Dónde estás? Ventilador Yo te elijo Oh, aquí estás Voy a pintarlo Perfecto ¡Ay, no manches! Allí está Allí está El ventilador ¡Oh, no puede ser! ¡Todos acárrense! ¡Aquí viene El aire! ¡Ah, no puede ser! ¡Ah, no puede ser! ¡Ah, no puede ser! ¡Ah, no puede ser! Rayones, que pasada Por un momento creí que te ibas a romper la cara Pero montaste esa ola como todo un profesional Wow, ¿en serio estuvo tan padre? Bueno, ¿quién fue de ustedes que puso el ventilador? A lo mejor lo mío mío era sufrir de todos modos Eso es, he descubierto mi destino Seré el mejor surfista de la historia Carlonson, parece que nunca habían visto una leyenda del surf en su vida Oh my goodness, un tsunami ¡Akurakacha! ¡Pipon! ¡Así es, así es! ¡Alamarme! ¡Qué leyenda del surf! Ni que nada, para esto es un tsunami Por más especial que sea un surfo No hacen eso Y ve nada más la cabeza que tienes En la torre carmesí hay una puerta con un agujero Que parece hecho solo para ti Tenemos que entrar a la torre para buscar una macroestrella cromática ¿Crees que podrías ayudarnos? A ver, entonces ¿Me vi bien en el agua o no? Olvídalo, no me importa Ni sé nadar ¿Dices que en el torre carmesí hay un agujero en el que podría meter la cabeza? Pero claro, ¿cómo no lo adiviné antes? Según la leyenda, existen tres todos elegidos para que puedan abrir esa puerta sacrada Hasta ahora nunca había podido decidir qué hacer con mi vida O con mi cabezota tan rara Ahora, pero ahora tengo todo, pero ahora todo tiene sentido Y ahora verlo todo con claridad Soy un todo de los elegidos Y mi destino es abrir la puerta del torre carmesí Así es, así es ¡Ahora sí me voy! Y al final parece que ese viaje hasta el fin del mundo no era necesario Para encontrarse solo tenía que ver dentro de sí mismo Y tú tienes que entrar de mí, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar ese pedazo de mancha blanca que nos faltó Vamos a ver si lo editamos desde ahora Aquí como... ¡Ahora! Y subir de nivel mientras que estaba buscando por la mancha blanca Ahora sí, a buscar la mancha blanca Porque ya aumenté el colorante máximo ¡No encontré la mancha blanca con que estabas aquí! ¡Por fin ya lo hicimos! Ahora sí, vamos a salir de aquí ¿Quieres ir a la mapa? ¡Claro! ¡Ay! ¡Estamos en una baterita! Guardando, no toques el botón power ¡Por fin! ¡Playa Tintanil! ¡100% ya pintada! ¡Por fin! Bueno, si les gustó el video Dale un like Suscríbanse si quieren ver más Y seguirme por las redes sociales para estar atento Comenten por si quieren comentar algo ¡Y otra cosa! ¡Nos vemos! La verdad Y después ya vamos a ir a... Pues ¿para dónde? Vamos para este... Para el siguiente video Vamos a ir a Cierras al Sol Cierras al Sol Cierras al Sol Para el siguiente video Y ok ¡Nos vemos! Di adiós Mario Di adiós 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 Ok, adiós Adiós